Queremos expresar a la familia Luxinger nuestro respaldo, el lamento de la acción de que han sido víctimas en el día de hoy y esperamos que los organismos que corresponden, como el Ministerio Público y las policías, actúen con la suficiente diligencia e inteligencia para poder avanzar en pesquisar, detener y sancionar a los responsables de estos nuevos delitos. Creo que no es el momento de pedir renuncias, es el momento de que actúe la policía como corresponde y es el momento que actúe el Ministerio Público como corresponde. Las responsabilidades políticas habrá que evaluarlas en su minuto, pero creo que es pequeño pretender que a través de la renuncia del Intendente podemos llevar consuelo a las familias que están sufriendo la violencia.